Yo pensaba que el amor se había olvidado de mí y ahora ves, me enamoré otra vez Yo que tenía corazón herido, yo que creí que todavía perdido Ahora me siento tan distinto aquí contigo Yo que juré jamás enamorarme, que nadie más podría lastimarme Hoy te doy todo por dentro por tus besos, tus caricias Por tu forma de mirarme, me atrapaste de verdad Me enamoré otra vez, como jamás pensé Tú con tu risa borraste mis heridas Me enamoré otra vez, y qué más puedo hacer Tú le diste sentido a mi vida Contigo se me pierden los minutos, y se me forman la garganta un nudo Me siento como fuera de este mundo Y me robaste el alma con un beso, y te metiste en medio de mis sueños Y me enseñaste a hacer canciones por tus besos Tus caricias, porque solo tú has podido Terminar mi soledad, me enamoré otra vez Me enamoré otra vez, como jamás pensé Tú con tu risa borraste mis heridas Me enamoré otra vez, y qué más puedo hacer Tú le diste sentido a mi vida Y te metiste en medio de mis sueños Por tu forma de mirarme, me atrapaste de verdad Me enamoré otra vez, como jamás pensé Tú con tu risa borraste mis heridas Me enamoré otra vez, y qué más puedo hacer Tú le diste sentido a mi vida Tú le diste sentido a mi vida Me enamoré otra vez, como jamás pensé Tú con tu risa borraste mis heridas Me enamoré otra vez, y qué más puedo hacer Tú le diste sentido a mi vida Me enamoré otra vez